Ayer martes 30 de abril del año 2024 ocurrió uno de los hechos que revela con claridad la corrupción en el gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya. Al interior del zoológico de Morelia fueron colocadas dos estructuras de espectaculares, pero uno, están siendo colocadas en terrenos del gobierno de Michoacán. Esto es un negocio particular y dos, lo hicieron sin respetar el reglamento de anuncios publicitarios del municipio de Morelia. Como lo explica el secretario del ayuntamiento, Yankel Velites, que señala con toda claridad que se lamenta el desprecio por la ley del gobernador. En rueda de prensa del pasado 10 de abril de este año, Alfredo Ramírez Bedoya dijo escandalizado, fíjese usted, que hay algunas ocurrencias de privatizar el zoológico, recordemos lo que dijo el 10 de abril. Quiero decirles, porque es real, hay algunas ocurrencias de privatizar el zoológico. A esto también se refirió el secretario del ayuntamiento de Morelia y lo dice con toda claridad. Se estaba rasgando las vestiduras el gobernador, que porque alguien pretendía privatizar el zoológico y es él, el propio Ramírez Bedoya, con sus cuates y con sus socios, quien de a poco pretende apoderarse del zoológico, como se está demostrando con la colocación ilegal de estos anuncios. Hace unas pocas semanas se rasgaba las vestiduras denunciando una presunta e ilógica pretensión de privatizar el zoológico y ahora resulta que está haciendo negocios con sus amigos allá al interior, está haciendo negocios en lo oscurito y empezando a privatizar de a poco el zoológico de Michoacán. Al ser colocadas estas estructuras de anuncios espectaculares de forma ilegal, el ayuntamiento de Morelia actuó en consecuencia, como con cualquier otro anuncio que no cumple con lo que exige el reglamento, con los permisos y también con la licencia necesaria y procedió a su clausura. Pero ahí le va. La clausura pretendió ser impedida por elementos armados, elementos armados de la Secretaría de Seguridad Pública. No estaban defendiendo nada, estaban defendiendo los intereses de un particular y ese es un hecho oprobioso y corrupto que proviene desde lo más alto del gobierno de Michoacán. Los trabajadores del ayuntamiento de Morelia procedieron con su trabajo a pesar de ser amenazados por los elementos de seguridad pública de ser detenidos y ya colocaron anuncios de clausura en estos espectaculares que ilegalmente fueron colocados al interior del zoológico de Morelia. ¿Qué pasó, doctor Julio César Medina? Pues no nos estaba dando clases de moral y resultó ser un cochino así de fácil y ahí está demostrado, porque este es un negocio de particulares auspiciado, cubierto. El cochupo quedó a la vista que el gobierno del estado está protegiendo el negocio de un particular y que además con elementos armados pretendieron evitar que el ayuntamiento, trabajadores del ayuntamiento de Morelia hicieran su labor de clausura de estos espectaculares que no cuentan con la licencia o el permiso necesario.